El día de hoy, te mostraremos todo lo que hacemos a la hora de restaurar un par de botas y cómo queda el resultado final. El proceso comienza cuando controlamos las botas. El próximo paso a seguir es la limpieza. Ahí es cuando Dani interviene y hace lo que llamamos el predesmanchado. Como puedes ver, está usando una pistola de vapor para tratar de limpiar las suelas lo mejor posible. Le pasamos vapor a las suelas sobre todo para quitarles la arenilla, las piedrecitas y la suciedad que puedan llegar a tener. El vapor es realmente útil a la hora de eliminar todo eso. Mientras que el proceso de lavado o el proceso de limpieza en húmedo por sí solos no quitan toda la suciedad. Luego, Dani cepilla las botas y lo hace con un cepillo de cerdas suaves de nylon y con nuestra fórmula compuesta de jabón, tensioactivo, aceite y disolvente, como puedes observar en pantalla. Esto ayuda a suavizar la marca de agua. Y los productos que utilizamos no alteran el color de las botas. Después de que Dani termine el predesmanchado, nos dirigimos a la máquina, donde tenemos fórmulas preparadas para este tipo de limpieza. Generalmente, las botas se lavan a 75 u 80 grados de temperatura. Tiene que haber un poco de calor en la máquina. Para que los tensioactivos, los jabones y los aceites funcionen correctamente. Ahora bien, cuando sacamos las botas de la máquina, se produce un proceso de reducción debido a la limpieza en húmedo, es decir, se encogen las botas. Las sacs se estiran cuando las llevas puestas y por eso tratamos de estirarlas un poco como estaban, pero nos centramos más que nada en darles forma. Luego, Dani agarra los trapos de felpa pequeños que tenemos, y los pone en las puntas de los pies para que tengan una forma redonda bonita cuando las botas se sequen por completo. Cuando termina de darle forma a las botas, las pone en la rejilla de secado. Por lo general, las botas permanecen en la rejilla de 24 a 36 horas. Después de sacar de la rejilla las botas completamente secas, Missy las agarra y usa una almohadilla 3M. Podemos encontrar diferentes tipos de almohadillas, y esta en particular es una almohadilla de rugosidad ligera media, la cual es perfecta para hacer lo que llamamos afeitar o cepillar la piel de oveja para hacer aparecer la lanilla. Es sabido que cuando la gamusa se desgasta, también se desgasta la lanilla. Y por eso una de las cosas que queremos hacer es cepillar la lanilla para que aparezca de nuevo, y hacer que no se note donde se desgastó. Ahora, Missy está rociando la bota. Con un líquido que llamamos aceite neutro para gamusa, hacemos esto justamente para rejuvenecer la gamusa. El aceite tiene propiedades hidrófugas. En este momento, le añadimos un poco de tinte al aceite. Y te diré por qué. Gracias a que hacemos esto a esta altura, podemos camuflar el rastro de la marca de agua que estamos tratando de eliminar. Después del periodo de aceitado y de secado que suelen llevar una hora más o menos, volvemos a tomar las botas y a cepillar la lanilla. Cuando hacemos esto, las examinamos para asegurarnos de que el color sea uniforme, y de que rejuvenecimos la gamusa, la lanilla y el aspecto aterciopelado. A veces, cuando hacemos el proceso de limpieza en húmedo, los pelos recogen algunos trozos pequeños de gamusa. Por eso, Missy cepilla los pelos para eliminar cualquier tipo de pelusa de gamusa que se haya metido en las botas en el proceso de limpieza en húmedo. El último paso es el repelente de agua. El repelente de agua que usamos en la sal, está diseñado para protegerlas de la humedad y de las manchas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto no hace que las botas sean impermeables. Eso es prácticamente imposible, pero contribuirá de gran manera a que las botas no se manchen. Luego se revisan las botas. Y si pasan el proceso de inspección final, significa una cosa. Que ya están listas para ser empaquetadas y enviadas a quien corresponda. Y si pasan el proceso de limpieza en húmedo en húmedo en húmedo en húmedo en húmedo en húmedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!